serie de videojuegos que va a tener su segunda parte dentro de muy poco tiempo ya disponible va finalmente a tener su adaptación, supongo que live action en el artículo de la noticia no está especificado, voy a asumir que esto va a ser live action y no va a ser una versión, vamos a decir animada, tipo tintín, aunque sea estilo fotorrealista finalmente va a tener esta interpretación y no va a estar llegando en formato de película no va a estar llegando a la sala de cine sino a HBO en formato de serie de televisión hubo especulaciones por años que íbamos a tener diferentes encarnaciones al respecto cuando se ve la película Logan más de uno dijo bueno pero esto me hace acordar bastante a The Last of Us cuál es la hipnosis de este videojuego que surgió hace unos años atrás en la plataforma de Playstation no sé ni qué número en un mundo post apocalíptico en Estados Unidos los sobrevivientes Joe y Ellie deben trabajar juntos para sobrevivir, un viaje peligroso y hay gente que está totalmente trastornada aparentemente y también mutantes debido a un hongo que ha sido parte de una plaga que ha decimado a gran parte de la raza humana cuál es la noticia de que Craig Mason el responsable de la serie Chernobyl en HBO estará tomando las riendas coescribiendo junto con el director creativo del videojuego Neil Druckmann que en su momento estuvo relacionado con la serie de Uncharted también en los videojuegos de Sony y esta es una producción de Playstation Productions que es una edición de Sony que iba a estar intentando llevar adelante este tipo de adaptaciones lo que tiene que ver con este creador es cierto que ha sido muy celebrado por la serie de Chernobyl que no ha tenido la oportunidad de ver todavía, ganó el premio Emmy y está en este momento a cargo de escribir el reboot de Piratas del Caribe suena todo muy bien, igualmente, tomar en cuenta que Chernobyl es lo más destacado de su filmografía como escritor, recordemos, en el 2003-2006 hizo dos películas de Scary Movies estuvo muy metido en otras películas de spoof, de parodia como se dice en inglés después hizo esta película Super Hero muy espantosa, haciéndole burla a ese género estuvo involucrado con la segunda parte de Hangover y la comedia Identity Theft Identity Theft? Identity Theft? Identity Theft? No importa con Lisa McCarthy muy mala la tercera parte de Hangover y la segunda parte de Handsman Handsman Winter's War aquella con Chris Hemsworth desastrosa, espantosa y después salió con Chernobyl así que ojalá que esta serie termine causándose por esta última serie en materia de calidad Preguntas ¿Hubiese sido mejor que hubiese hecho una película tipo A Quiet Place? ¿Quién sabe? imposible saberlo si ese hubiese sido el caso un director como Matt Reeves hubiese sido ideal estaba viendo el trailer de la segunda parte del juego evocando muchas cosas de Dawn of the Planet of the Apes así que un director soñado pudo haber sido él y después si hay suficiente para llenar una serie depende, no sabemos si va a ser una mini serie tipo Chernobyl 5 episodios 6 horas más o menos de contenido o si lo van a querer estirar en varias temporadas tipo Westworld o tipo Juego de Tronos todo ese signo de interrogación creo que si ya hay 2 videojuegos tienen suficiente como para trabajar en todo eso si hay películas de Lego no basadas en estos muñequitos y parques de atracciones y juegos de atracciones ¿por qué no pueden hacer una serie de este videojuego? y ya se empieza a rumorear o a especular con el tema del casting ¿quién pudiera ser una buena opción? hay un millón de nombres Nicola Costa-Woldo podría ser una opción por la cercanía que también se tiene con HBO John Krasinski ¿por qué no? hablando de las potenciales actrices jóvenes Daphne King también es un casting bastante fácil ya está ocupada ahora con esto de His Dark Materials también en HBO pero es muy joven tiene 15 años así que podrían esperarlo un poquito más esta muchachita Thomasin McKenzie de Jojo Rabbit hoy tiene 19 pero perfectamente creo que si la hacen en relativamente poco tiempo todavía está muy bien con el tema de la edad y la duda es ¿podrá ser la mejor película de videojuegos hasta ahora? ¿una serie de HBO? déjenme saber qué esperan qué opinan ustedes en los comentarios próximo tema Star Wars ¿what? You yeah I I Gracias.